Los altos mandos militares, el director general de la policía, el gobernador del departamento, alcaldes de Barranca Bermeja y la región, revisando la situación que vive particularmente Barranca Bermeja, también con una atención, hechos particulares que se desarrollan en ese municipio. Se examinó respecto de Barranca Bermeja y otros municipios de la zona, la situación que se viene presentando respecto de los homicidios, también de la extorsión. Tal vez son los dos delitos que tienen un incremento durante este periodo, pero que se han venido adelantando acciones que esperamos poder concretar resultados mucho más favorables. Situaciones particulares planteadas por los alcaldes respecto del hacinamiento en estaciones de policía, de personas privadas, de libertad, algo que tenemos que gestionar con el Ministerio de Justicia, con el INPEC, pero de lo que igualmente la Fiscal General tomó nota. ¿De qué manera se puede desde la Fiscalía también en la resolución pronta? Gracias.